Alicante da a luz verde al proyecto de remodelación del Paseo de los Mártires en la fachada marítima de la Esplanada. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de urbanización que cuenta con un presupuesto de 2.600.000 euros y un plazo de realización que se estima en ocho meses. El objeto de este proyecto pasa por la remodelación frente al mar del Paseo de la Esplanada y su actual sección viaria, así como la integración del final del mismo con el inicio del Paseo de Canalejas y el entorno de su monumento, esta actuación permitirá dar continuidad al carril bici de las remodelaciones recientes finalizadas en la Esplanada y otras actualmente en ejecución como en la avenida Ramón y Cajal, generando un recorrido continuo a nivel peatonal de los tres espacios urbanos, Esplanada, Entorno del Monumento y Paseo de Canalejas. El objetivo de las obras es aumentar la transversalidad del puerto con la ciudad, priorizando a la ciudadanía, incrementando los pasos peatonales y uniendo con carril bici toda la fachada litoral. En una reunión de coordinación entre ambas administraciones, se acordó que el puerto prometía los muelles de 1 y 2, que son los que colindan con la ciudad, y nosotros nos comprometíamos a remodelar la avenida para darle una homogeneidad a todo el entorno. Lo que prometió en el proyecto es generar una mediana funcional en la avenida, que reduzca los carriles de circulación, el ancho de los carriles de circulación, para que los coches vayan más lentos, y que el peatón no sienta como una avenida hostil para él, sino que todo lo contrario, que se mejore esa transversalidad peatonal, aumentando el ancho de los paseos de peatones. Esta remodelación completa las actuaciones previstas para la reurbanización integral del frente litoral entre Benalúa Sur y Paseo de Gómez. ¡Gracias!